Todo esto y mucho más en Radiolab. Buenos días. Hoy estamos aquí en otro capítulo de Co3. Comunica, conecta y comparte. Y hoy tenemos aquí a Pablo García. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pablo García es director de la oficina de software libre de la Universidad de Granada. Y presentó hasta hace muy poco la inauguración del campus Seré Ingeniera. Perdón, Seré Ingeniera, ¿no? Correcto, correcto, sí. Es así, ¿no? Vale. El nombre oficial es Campus Tecnológico para Chicas, pero lo llamamos Campus Seré Ingeniera. El que usamos también en las redes sociales, en la página web y tal, que es más fácil de recordar. Vale. ¿De qué trata Seré Ingeniera? ¿En qué consiste? Bueno, es un campus orientado a chicas de instituto entre los 12 y 16 años que su principal objetivo es aumentar la vocación en carreras técnicas en este grupo de edad. Porque no sé si sabéis que en las carreras técnicas, sobre todo en ingenierías, el porcentaje de alumnas es muy bajo. Yo que soy profesor también en el grado de informática, hay muy, muy pocas chicas, menos de un 20% de chicas. Y, bueno, eso puede ser debido a un montón de factores relacionados con perspectiva de género y tal, que han sido estudiados muchos estudios científicos. Y demuestran cómo hay unos roles de género en nuestra sociedad que hacen que las chicas no elijan este tipo de carreras. Y, bueno, la idea de este campus es precisamente favorecer la vocación de este tipo de carreras STEM entre chicas de esa edad que todavía no han decidido qué rama, todavía se están preguntando qué coger, si esto será lo mío, si será muy difícil, si podré hacerlo. Porque son esa serie de, ya te digo, de roles que la sociedad está y que muchas veces las chicas no cogen este tipo de carreras porque piensan que no pegan en esas carreras. De hecho, una cosa que una alumna este año nos ha dicho, bueno, una academia en la que también está ella, nos ha dicho, mira, a esta chica que está en vuestro campus, hablando con sus amigas el otro día, le dijo que quería hacer ingeniería. Y las amigas, las propias amigas, le dijeron, no te metas en ingeniería porque hay muy pocas chicas y te vas a sentir muy sola. ¿De serio? Exactamente. Entonces, este tipo de ejemplo, un ejemplo de cosas que se repiten mucho en la sociedad. Entonces, con este campo intentamos cambiar un poco eso. Vale, se podría decir que uno de los objetivos entonces sería romper las barreras con respecto a esta visión de género dentro de una disciplina que, bueno, como has dicho, estamos marcados por la figura masculina y que también hay pocas referencias de mujeres que se están dando. ¿Algún objetivo más que se vea aparte de eso o crees que es el más importante? Pues, principalmente lo que has cuentado de referentes está muy bien porque también queremos que las chicas vean referentes femeninos. Por eso ellas trabajan con monitoras que han sido estudiantes de alguna ingeniería que le dan su visión. Pero también hay charlas de mujeres que son referentes en distintos campos, ya sea en el desarrollo de videojuegos, en las matemáticas, en informática. Hay muchas charlas que también se dan para que ellas vean que existen mujeres referentes que muchas veces están ninguneadas por el mero hecho de ser chicas. Por ejemplo, las chicas se asombran mucho cuando hablamos que, por ejemplo, la directora de un videojuego tan importante como es Assassin's Creed es una mujer. No, la gente piensa que el desarrollo de videojuegos, por ejemplo, son los de hombres. Y fíjate que un videojuego tan importante y tan conocido como ese viene de la dirección de una mujer. Entonces, queremos que también conozcan referentes en estos campos. Desde luego, yo por lo menos no sabía que la directora ha dicho de Assassin's Creed que fuese una mujer. Un ejemplo claro, por eso digo que hay muchas personas referentes en muchísimos campos que quizás no son tan conocidas, pero que ahí están. Entonces, una de las misiones del campus es que vean a estas personas como referentes. De hecho, también colaboramos con distintas empresas donde las trabajadoras de estas empresas nos cuentan qué hacen y tal, para que vean las distintas opciones y conozcan que hay también mucho talento en estas empresas y que sean referentes. Y el rollo ese, porque si somos 50% hombres, 50% mujeres en la sociedad, ¿por qué hay tan pocas? Estamos perdiendo talento en estas carreras porque al final, el ejemplo que te he puesto de estas chicas, no terminan de verlo como algo interesante o quizás por la presión social y tal. Les digo, hay muchos estudios sobre este tema que existen en la literatura científica que se pueden consultar. Y más o menos esa es la idea que tiene este campus. Vale, porque has mencionado hablando de empresas, ¿no? A lo mejor me equivoco, pero si en los días 17, 24 y 31 había un curso sobre creación de Blender. Y también tenía otra actividad sobre un campo infantil, que de hecho las plazas están agotadas. Es decir que, si no me equivoco también, el campo empezó a principios de julio y verá su finalización más o menos a finales de este mes. ¿Qué se puede contar sobre esas actividades? Bueno, la oficina de software libre en realidad tiene muchas actividades. No solo ofrece servicios a la comunidad universitaria como mantenimiento de imágenes con software libre para aulas de teoría. También ofrece el servicio de conversión de documentos a formatos abiertos, que por ley europea tienen que estar en todas las administraciones públicas. También ofrecemos reciclaje de equipos informáticos para luego ser donados con software libre a ONGs, a institutos, etc. Y entre otros servicios que queremos es la difusión del software libre. Entonces, muchas actividades que hacemos son, por ejemplo, como tú has dicho, el campus infantil de software libre, que son dos turnos, empiezan a principios de julio y hoy termina el segundo turno del campo infantil. Y también hacemos actividades mensuales como el curso de Blender, que también se ofrece a toda la comunidad universitaria y no universitaria. se hace extensible al resto de comunidades granadinas y nacionales y quien quiera unirse. Porque una de las misiones de la oficina de software libre es la difusión del software libre a través de talleres y actividades abiertas. Vale. Se me viene la pregunta de por qué esta importancia al software libre. Porque normalmente en nuestros 10 días solo me utiliza software privado, ya sea Windows o... Pero, ¿por qué esta importancia y sobre todo en este campo? Pues, para empezar, el software libre, como su nombre indica, es que nos da la libertad. O sea, al usar software libre no estamos unidos a una empresa. Tú dices que, por ejemplo, mucha gente usa Windows y tal, incluso en la administración pública se utiliza mucho Windows. Pero eso hace que estemos atados a Microsoft. El momento que Microsoft decida subir el precio o quitarnos ese software, ellos, el dueño del software son ellos. Claro. Miren que tenemos bases de datos en Windows o lo que sea y de repente dicen, ¿de subirnos el precio? No podemos hacer nada porque es su software. El software libre, la persona que usa el software libre es el dueño del software también. Pueden modificarlo, puede entenderlo, puede ver cómo funciona. Y no está atado a una empresa que le coerce y le haga que no pueda crecer. Entonces, claro, en el día a día, la administración pública debería ir pensando en moverse a este tipo de software. Y también queremos desde estos campus enseñarle a los niños y niñas pequeños, pero también a las chicas que partimos en el campus, ser ingenieras y tal, la ventaja de utilizar el software libre, que no nos ata a ninguna empresa y nos da la libertad para que nosotros lo usemos como queramos. Y, bueno, tú dices eso, que el software privativo está en el día a día porque usamos Windows, pero, por ejemplo, el 99% de los servidores que utilizamos diariamente en Internet utilizan servidores, son servidores Linux. O sea que, en verdad, aunque no lo usemos día a día, no lo veamos nosotros, sí que está el software libre en toda nuestra vida, aunque no lo podamos ver. El software libre no es simplemente usar Windows o Linux. Hay un montón de, un ecosistema enormísimo que también da mucho dinero. La gente que dice también que el software libre, por ser libre, es gratis. Y no, hay muchas empresas que ganan mucho dinero. Y, de hecho, muchísimas empresas como Microsoft incluso están buscando las ventajas del software libre. Muchos softwares, incluso Microsoft, lo están liberando porque al estar libre y que cualquiera puede usarlo y adaptarlo, pues también crece el uso de ese software y se adapta también al mercado. Muchas empresas se basan en soluciones de software libre precisamente por eso, porque se pueden adaptar esas empresas a lo que existe y moldearlo a su gusto. Vale. Se podría decir de alguna manera que ese tipo de herramientas que están detrás de las cámaras, por así decirlo, que son parte de servidores y, aun así, las empresas privadas utilizan, lo trae de nuevo a este campo. ¿Y en qué influye la participación de las chicas que van a empezar a ser ingenieras? O sea, ¿podría ser la flexibilidad del uso de esta herramienta? ¿Cómo se fomenta la participación de la mujer en este caso? Lo primero es que el software libre también está muy relacionado con la educación. Precisamente, enseñar a las personas a usar software libre para que aprendan no les ata tampoco. Si yo les enseño, por ejemplo, a utilizar Photoshop, está muy bien. Photoshop se usa mucho en el mercado de trabajo y es muy importante aprenderlo. Pero si desde el principio empezamos a la gente a enseñar Photoshop, no van a utilizar otra cosa. Con lo cual, ya estamos obligándoles cuando terminen la carrera o el campo o lo que sea, se tengan que comprar, se tengan que atar a esa empresa. Entonces, vale, sabes Photoshop, pero ya estás atado para siempre a la empresa que lo desarrolla y vas a tener que pagarle y vas a tener que pasar por el aro de esa empresa. En los campos nosotros les enseñamos software libre precisamente para que cuando ellos quieran usarlo en su casa no tengan que firmar ningún contrato de confidencialidad ni pagar una mensualidad o lo que sea. Nosotros lo deseamos desde GIMP, que es una alternativa muy buena a Photoshop. El LibreOffice, que es una alternativa a Office que hace exactamente lo mismo que Office, pero con formatos abiertos. Utilizamos también Arduino, que es una plaquita de hardware libre donde puedes programar también y hacer proyectos con ella. Y también lo que les enseñamos es que el software libre trata también de compartir. Estamos en una universidad. La misión de la universidad es compartir el conocimiento, crear conocimiento. Y si creamos conocimiento cerrado que nadie puede usar, creo que perdemos un poco la visión de lo que es una universidad. Vale. Es decir, sobre todo es mirando hacia esa proyección, hacia el futuro, de que quien aprenda sobre esta herramienta pueda expandirse de alguna manera sin tantas ataduras. Exactamente. Vale. Entonces, hablando de futuro, ¿cómo se podría decir de qué manera se ve el campo de la mujer para entonces, para un futuro cercano? Lo que no hemos dado cuenta es que, bueno, esta es ya la octava edición del campus de ingeniera y ya digo, lleva un montón de ediciones que tiene éxito y tal. Y sí es verdad que no hemos detectado todavía un incremento en las carreras técnicas de aumento de la chica. De hecho, ha disminuido. Fíjate curioso que cuando la informática pasó de llamarse licenciatura en informática a ingeniería informática, ese año cayó a la mitad el número de chicas que se matricularon, solo con el cambio de nombre. Era el mismo temario y tal. Y solo con ese cambio, fíjate lo que ocurrió. Y, bueno, la idea es que estamos viendo también un poquito un cambio de visión. Estamos viendo ya más referentes femeninos, como te he dicho, en los videojuegos, en el desarrollo y tal, en los eventos de informática, en los eventos de software libre, se empiezan a ver cada vez más mujeres y eso es bueno porque también da visibilidad a que las chicas vean que forman parte también de esta comunidad. Vale, porque mirando esa proyección, ¿qué aspecto creéis que se puede mejorar o que se están mejorando ahora y que están incluyendo en el campus? Y que tenéis, y sois conscientes de que pueden mejorar la situación. Fíjate, que curioso, al principio en la inauguración del campus siempre levantamos, ¿quién de vosotras quiere estudiar una ingeniería? Y, por ejemplo, este año han venido en presencial, han venido 23 chicas. Pues de esas 23, 5 o 6 manos levantadas. Y en la clausura, cuando dijimos, bueno, y ahora una vez que hay visto cómo es hacer un proyecto de ingeniería, porque ellas tienen que hacer un proyecto ellas con Arduino y programándolo y tal, entre ellas, que aún hicieron unos proyectos buenísimos, por cierto. Pero unos proyectos, madre mía, qué proyectos más buenos han hecho las chicas este año. Y dijimos, bueno, ¿cuántas queréis hacer en ingeniería? Por lo menos 15 manos más se levantaron. Que quizás, ¿cuántas de ellas al final entren? No lo sabemos, pero sí que notamos en dos semanas un aumento de manos levantadas. Y eso siempre nos motiva mucho para seguir adelante. Y yo creo que las chicas vean que son capaces de hacer, ya te digo, hicieron unos proyectos, pero brutales. Nosotros les damos los materiales y la formación. Mira, con esto se puede hacer esto, podéis montar una pantallita que muestre números, que muestre muñequitos, que se conecte a los cables, que lo conecte al ordenador. Les damos la clase. Y tenéis un fin de semana para que hagáis el proyecto que vosotras queráis. Han hecho, pero bestialidades, ¿eh? O sea, han hecho, de hecho, una de las cosas que le mandamos es una práctica de primero de informática. Se le enseñamos luego la foto. Mirad este ejercicio que hemos mandado, mirad de dónde lo hemos sacado, ¿eh? De una práctica de primero de informática. Estéis haciendo cosas de carrera y estáis en instituto, que estáis de... Había chicas de 12 a 16 años. Fíjate que... Que... Fíjate. No todo es imposible. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Ha mencionado que al empezar hay unas manos levantadas y al terminar el curso hay otras manos más levantadas. ¿Se podría decir qué visión tenéis vosotros? Porque se ha repetido el campo, es el octavo... La octava edición. Desde la primera edición hasta ahora, ¿alguna sensación que podáis admitir? Bueno, yo es que empecé a ser director de la oficina en enero. Entonces, este ha sido mi primer campus que he organizado yo. Tendré que preguntarle a la anterior directora de la oficina de Sobal Libre, Maribel García Arana, y al primer director, Juan Julián Merelo, que ellos sí han seguido más de un campus. Entonces, no sabría decirte porque no tengo los datos en la mano todavía. Pero sí es verdad que muchas chicas que hemos conocido, que yo han conocido de alumnas en la facultad, han pasado por el campo y no lo han dicho. Han dicho, yo estuve en el campus de chicas hace 6 años, 7 años, no sé qué, y me gustó mucho, no sé qué. Entonces, creemos que por lo menos algunas, si hemos podido, seguro, estamos seguros de que muchas de ellas han elegido una de estas carreras técnicas por haber ido al campus. Ya el mismo hecho de que se haya repetido el campus y que sea la actualización ya significa, y que además vengan chicas a contar, es decir, oye, estuve en este campus, significa que ha tenido éxito. ¿Dónde podemos encontrar más información para saber más sobre los datos? Pues en la propia web del campus seréingeniera.ugr.es, ¿vale? Y dentro de la información tenemos un blog con el que escribimos todas las actividades que hacemos, el proyecto de las chicas, se ve más o menos quiénes somos, qué temas se dan y tal. También, bueno, otra cosa importante también lo hacemos en colaboración con la Facultad de Educación, Tecnología y Economía de Ceuta. También un campus que este año se ha hecho en dos sedes en paralelo, porque también en Ceuta se busca que las chicas entren en informática en la sede de Ceuta. Y, bueno, también la página web de la oficina de software libre, osl.ugr.es, también ponemos información ahí de todas nuestras actividades. Y, por supuesto, las redes sociales, osl.ugr en Twitter, a Instagram y tal, y seré ingeniera también en Instagram y Twitter. Vale. Pues ha sido un placer tenerte aquí. O sea, hace un repaso sobre lo que se está haciendo. No sé si quieres comentar algo más o si animas a los que no estamos oyendo a saber más sobre el campus. Pues, ¿no? Simplemente visitar nuestra página web y redes sociales y la oficina de software libre está abierta a cualquier colaboración. Una cosa que buscamos siempre. Creación de comunidad, colaborar con distintas entidades, distintos grupos. Porque, claro, como te he dicho, la visión de la oficina de software libre es compartir el conocimiento. Y no solo a nivel de software, también a nivel de cultura abierta, licencias creative commons. O sea, no solamente la oficina es para gente de informática. A pesar de que tenga la palabra software, queremos llegar a todas las ramas del conocimiento. Ciencias, letras, cualquier persona se puede beneficiar del software. No solo a los informáticos. Vale. Pues ha sido un placer. Muchas gracias, Pablo García, director de la oficina de software libre. Y ahí está, en el campo. Muchísimas gracias. Tengo que tener todo con vosotros hoy. Hasta luego.